Los reyes miraron, y miraron al cielo. Decía, el Señor que nos invita, no te preocupes solo de las cosas de la tierra. A veces nosotros nos afanamos, y la pandemia nos ha enseñado que no son las cosas de la tierra los que van. Son importantes, sí, pero no es lo fundamental. Hay otro más grande. Y el Señor que nos invita, mira al cielo. Acuérdate de qué, mirar al cielo, mirar la estrella, ¿qué quiere decir? Sí, acuérdate de Dios. Y los reyes que hicieron, mirando al cielo, se dieron cuenta de esta estrella. Una estrella más luminosa que las otras. Una estrella que les hablaba de una luz nueva. Y fascinado por esta estrella, ¿qué? Dejaron de mirarse a sí mismos. Dejaron de preocuparse de sus cosas, ¿qué? Vieron y se pusieron en camino. Entonces, a primera enseñarles que nos da los reyes, ¿cuál es? De mirar al cielo. De acordarnos de Dios. Mirar al cielo y que desprendemos de nuestras cosas. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo, en que tu único Hijo, eterno como en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Daniel con Bono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcanos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza.